Últimos coletazos de la campaña electoral y el Partido Socialista continúa dando a conocer sus propuestas. El candidato Modesto Belinchón se ha comprometido a impulsar un observatorio de economía y sostenibilidad para que la ciudad crezca y se acceda a la financiación europea. A partir del año 2016 la Unión Europea va a abrir vías de financiación que nos van a permitir hacer zonas de rehabilitación integrada en las ciudades, nos va a permitir hacer urbanismo sostenible, nos va a permitir acercar medidas de sostenibilidad medioambientales, como digo, sociales y económicas a las ciudades. Y por eso es necesario impulsar un observatorio económico y de sostenibilidad que ya está creado. Les quiero recordar que el Parque Científico y Tecnológico, aquel que abandonó el Ayuntamiento de Albacete y que yo me comprometo a recuperar, lo aprobó en su patronato. Ganemos Albacete ha presentado hoy medidas educativas. Se compromete a ampliar las plazas de las escuelas infantiles y a mejorar la accesibilidad de centros escolares. También ha incidido en propuestas dirigidas a la juventud. También queremos atender a las necesidades económicas a las que se enfrentan los jóvenes, como por ejemplo la bajada de precios en el transporte público, en el autobús. Queremos también crear un fondo de emergencia para estudiantes que no puedan sufragar los gastos de sus estudios y que para que una vez los acaben también queremos facilitarles la transición a la vida laboral creando becas de prácticas en el Ayuntamiento. Los partidos proseguirán este jueves con sus propuestas. Tan solo quedan dos días para el cierre de la campaña electoral.